Voz de la Patria Grande A las 17.44 hora local en Israel, cientos de muertos en un ataque israelí contra un hospital de Gaza. Al menos 500 personas han muerto tras un ataque aéreo de Israel contra un hospital en Gaza, informa Al-Hasera, citando a un portavoz del Ministerio de Salud Palestino. El número de muertos en la franja de Gaza, como consecuencia de los ataques israelíes, ascendió a 3.000 personas y 12.500 resultaron heridos. informó el Ministerio de Salud Palestino. Mientras que, en Israel, según los últimos datos, al menos 1.400 personas fallecieron y otras 4.100 fueron lesionadas. El general Al-Hasera, subcomandante de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, declaró que Israel por estas acciones enfrentará a otra onda de choques y no deja de atacar la franja de Gaza. Los choques del Frente de Resistencia contra el régimen sionista continuarán hasta que este tumor canceroso sea erradicado del mapa mundial, afirmó el general de brigada. Otra onda de choque está en camino si Israel no pone fin a las atrocidades en Gaza, subrayó. Voz de la Patria Grande